Hacemos referencia al uniforme para el segundo semestre. El uniforme de local para el Deportivo Cali lleva el tradicional color verde, el que identifica al 10 veces campeón del fútbol colombiano. Va a predominar en un 75% y el resto, el 25%, será de color blanco, que va a resaltar ese color en hombros y mangas, que tiene un sutil remate verde en los bordos. Sobre el dorso de los jugadores, la camiseta de poliéster transpirable y absorbente cuenta con una textura que asemeja una hoja inspirada en la palma real. Es la nueva indumentaria del conjunto Deportivo Cali.